Es 1.500, 107, 9. Bien. Bueno, ya tenemos al entrevistado en línea. Igual después vamos a poner un mensajito cuando cerremos con él. Bueno, vamos a hablar de uno de los grandes temas, los productos de consumo masivo. ¿Cuáles son los que más aumentaron en el último año? Y ¿cuáles empiezan a mostrar algún pequeño, no tan pequeño, signo de merma en el aumento? Ya no sé si me animo a decir de baja. El que más sabe de estas cuestiones es él. Es Damián Dipache, que es analista económico y de consumo. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo va, Marina, equipo? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Nosotros muy bien, muy bien. Estoy un poco impactada con estos datos de consumo masivo porque tengo acá que, según, bueno, un informe privado que entiendo es de tu autoría, respecto a abril del año pasado, en algunos casos hay subas del 450%. Y bueno, vos sabés cómo son los medios, ¿no? Trabajás en ellos. Sí. Este es el vaso medio vacío. Fue el producto que más aumentó. Ah, ¿y este cuál fue, picarón? Y mirá, medimos 100, lo buscó hasta él, imagínate, porque hicimos todo el, de 160 categorías de todos los productos, buscó el que más aumentó. Pero la realidad es que sí, bueno, hay, mirá, acá tengo uno suavizante, se aumentó 408% interanual. Sí. Cremas dentales aumentó a 441% interanual. Sí. A chocolatados. Hay productos. Ahí está, 450. Exacto. Sí. Exacto. Bueno, el puré más, 462.9. Sí. Pero cuando ves, cuando vemos el promedio de los aumentos, alimentos bajó fuertemente. ¿Por qué? Porque con una inflación que está casi al 270, interanual al alimento ya está al 235. Bebidas sigue estando por encima de la inflación interanual, 303%. Cuidado personal casi empardándole, 265. Y limpieza por encima de la inflación, 288%. Estoy hablando de todos los productos, todas las marcas, todas las presentaciones. Ahí viene el promedio de esa categoría. Perfecto. Y hablando justamente de lo que tiene que ver con alimentos y bebidas no alcohólicas, que serían como el corazón del consumo y sobre todo el consumo de los sectores más vulnerables. ¿Cómo viene la medición en mayo? ¿Qué pudiste relevar hasta acá? Todo lo que es categoría de alimentos en el supermercado, aumento 2% arriba en promedio. Ajá. Con algunas bajas. Te voy a decir, vamos a arrancar por las buenas. Dale. Algún día déjame arrancar por las buenas. Sí, por favor. Yerbas bajó, 0,1%, poco, pero por lo menos quedó empatado. Sí. Agua, 0,2% abajo. Café, 0,9% abajo. Salsas, listas, 1,9% abajo. Aceite, 2,5% abajo. Esto es todas las marcas, todas las presentaciones, toda la categoría. Papel higiénico, 3,5% abajo. Conservas, 5% abajo. Azúcar, 5,2% abajo. Pasta seca, 7% abajo. Harina, 8,8% abajo. Yogur es 16,5% abajo. Hasta que hay productos que bajan. Bien. ¿Y vos cómo crees que va a dar el indicador? Ahora, el que se conoce en junio, a mediados de junio, que es el de mayo. Por lo menos en el futuro, o si tenés el índice general de precios. No, el indicador general. La inflación va a estar dando entre el 4,5 y 5%. A nosotros consumo masivo en promedio nos da 2,5%. Ah, bueno. Que, digamos, siempre lo vemos consumo masivo porque es muy importante. Porque hay 47 millones de argentinos que miran eso. O sea, che, ¿y cuánto se va a aumentar lo que yo tengo que ir a comprar al supermercado? Bueno, te aumentó 2,5% en mayo. Lo cual es una baja sustancial, Marina. Bueno, recordá que esta categoría para enero venía al 30. Así te lo digo, al 30 promedio. Estás en 2,5% en mayo. Es una baja sustancial. Creo que hay cuatro fundamentos importantes. Apretón monetario muy grande. Sí, sí, claro. La cantidad de pesos en el mercado crece casi en línea con el nivel de inflación. Pérdida de poder adquisitivo del ingreso. Una caída de consumo muy grande. Y un nivel de stock excedente por parte de las empresas importante que comienzan a intentar convertir en flujo a través de la baja de precios. Hay varios fundamentos. Bueno, eso que describís es una recesión económica. Te pregunto si ya tocó fondo, si todavía queda un poco más. Y cómo imaginás el rebote, viste, que todo el tiempo se discute si será B corta, si será U, si será sonrisa, si será L, si será pipa de Nike. Y ya me maríe con tanta gráfica. Yo ya no lo discuto más. Eso fue en enero, febrero, marzo. Cuando la rosqueta en el Congreso podría generar una expectativa en B. Pero pasaron seis meses y seguimos con la rosqueta. Entonces, la B era con una ley bases aprobada. Una economía, digamos, que tenía una expectativa. La mejora en la situación fiscal en forma mucho más sincera. Porque el paquete fiscal incluye recaudación para el sector público. Movimiento de actividad económica. Que no se dio. Un semestre perdido. En Argentina la política generó un semestre perdido respecto de las expectativas de esa vez. Entonces, vamos a esa pipita de Nike, muy lentamente. ¿Y crees que esto tendrá un coletazo importante en el nivel de empleo? Me impresionaron los datos de Cava, que comentó ayer Camila, que en la comparación interanual daba 1.1 arriba. O sea, que aumentó el desempleo 1.1. Desgraciadamente, sí. Y hay datos fácticos para que esto termine contestiendo. ¿Qué pasa? Vos, hasta ahora, el problema de las argentinas es un problema de ingresos. Bueno, ahora probablemente tengamos también un problema de desempleo. Y básicamente porque la actividad, al crecer tan lentamente, está encontrándose un problema importante. Que es que la corrección de los precios relativos que una industria pyme, o un comerciante, o un emprendedor, ya le llegó, hace que te suba fuertemente tu costa fijo. Que para vos ser competitivo en el mercado tengas que ceder en precio. Tengas que reducir tu margen de ganancia. Y además tengas una capacidad instalada muy baja para sostener esa cantidad de empleo. Fijate que los datos del INDEC muestran una capacidad instalada de la industria del orden del 58%. Entonces, yo lo explico fácil. Para que vos puedas mantener el empleo en la panadería, si antes vendías 100 panes, ahora estás vendiendo 58. Hay excedente de empleo, ¿entendés? Claro. Sí, a nosotras te digo, con Débora, que hacemos el noticiero de la tarde en La Nación, muchas veces relevamos a través de los móviles panaderías, kioscos, minimercados, almacenes, etc. Y cada vez nos encontramos más asiduamente atendidos por sus propios dueños. Y te dicen, sí, yo tenía un empleado, sí, tenía un empleado, pero lo tuve que despedir, y le pedí que no venga más, no, no lo pude regularizar. Es como una suerte de historia recurrente esa. Bueno, incluso fíjate que en el desestacionalizado las ventas minoristas comienzan a caer menos respecto del mes anterior, van cediendo. Pero la industria cae más en el mes de abril que en el mes de marzo. ¿Por qué? Porque te muestra que efectivamente lo que está viendo la industria es que no se van a recomponer los volúmenes rápidamente en términos positivos. Tú te dices, no, pero para el próximo semestre voy a producir menos, porque para que yo produzca más, en el comercio directamente no es que tiene que desacelerar la caída, tiene que crecer. Porque yo dependo que ese comercio venda, para yo mandarle pincha, para mandarle calzado, para mandarle alimento, para mandarle bebida, para mandarle... Sí, claro. Y vos tenés en cuenta. Para que se genere el círculo virtuoso. Claro, y vos tenés en cuenta que de nuestro PBI el 70% depende de ese consumo. Hablando con el presidente el otro día, comentaba que no es que estamos caros en dólares que hay que devaluar, sino que estamos caros en impuestos. Y que cuando uno vea la comparación, digamos, nuestro auto más barato, o una de las empresas que venden en este país, el auto más barato que lo tienen lo tienen 25.000 dólares. 25.000 dólares en Chile es un auto de media gama, casi media alta. O sea, a nosotros nos cuesta dos autos comprar lo que a Chile le cuesta uno. Bueno, ¿cuándo va a llegar el momento en el que se empiecen a acomodar las cosas y que empiecen a impactar en los precios la baja de impuestos? Dos puntos ahí. El año pasado fui a Ecuador a una conferencia. Y me quedé estudiando tres días el tema de la dolarización. Voy a un shopping con el intento de querer comprar un auto. El mismo auto que acá estaba a 20.000 dólares en Ecuador lo sacaba por 10.000 dólares y con una tasa de interés anual del 4%. O sea, recontrafinanciado. Acá tenés que juntar dólar arriba de dólar. Allá lo compras financiado y lo sacás en 10 días. Acá tenés que esperar cuatro meses. Con suerte. Pero pará, escuchá. Pero me cuesta acá 20.000 dólares el auto que en Ecuador me costaba 10.000 dólares allá. Sí, claro. De hecho, yo ni imaginé que Millet iba a ser presidente. Le paso un paper con ese estudio a Javier Millet en aquel momento. Mirá, mirá este video. Sí. ¿Qué pasa? Cuando yo lo escucho al presidente hablar sobre el tema de la competitividad, el tipo de cambio, y de esa situación, y de la cantidad de impuestos, él habla incluso de un dólar soft y un dólar hard, ¿no? Digo, hablo del dólar, ¿por qué? Porque el 70% del auto es insumo dolarizado, es importado, autopartes dolarizados. Entonces, ahí tenemos varios componentes. Y yo creo que la figura de Stusenegger va a ser muy importante en ese sentido. ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer reforma tributaria, desregulaciones. La economía tiene 69.000 regulaciones. La actividad económica en Argentina tiene 69.000. ¿Qué es una regulación? Desde lo que pasa en el registro de automotor, que tenés que dar 10 pasos para comprar ese auto, hasta que el 54% del valor del auto es impuesto, que cuando sacás el auto a la calle, el 50% de lo que cargás en el tanque de nafta es impuesto, que es el combustible. Entonces, todo eso va a llevar muchísimo tiempo. Les voy a ser totalmente sinceros. Totalmente sinceros. Si le ibas a estar dos, seis meses, a este ritmo, puede tardar un siglo. Porque detrás de cada eso hay un curro. Hay un curro. Y alguien agarradísimo a ese porcentaje de impuestos. Sí, sí, hay un interés creado. Y también hay un estado deficitario en sus cuentas públicas que necesita recaudar. Bueno, recién cuando hablaban de los aumentos, chequeé mi patente. Yo tengo un auto, año 2016, patentado en la provincia de Buenos Aires. Ajá. El año pasado pagaba 10.000. ¿Cuánto pensás que me llegó este mes? Mismo mes. En la comparación interanual. ¿30 lucas? Y multiplicó por 3, 30, claro. 40 por 4. La patente del auto en la provincia de Buenos Aires me la multiplicaron por 4. De la misma forma que me multiplicaron el inmobiliario. Claro. Por 4. Maestro. Sí, está locura. Y bueno, sí. Sí. Y bueno, para mí que Kicillof te sacó la ficha. Por 4. A los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires le multiplicaron por 4 el sueldo. Coméntale a Kavak, dijo Kicillof. De ninguna manera. Sí. Bueno, igual... Yo creo... ¿Cómo podemos cerrar la nota con un mensaje optimista? Optimista. El vaso medio lleno. Porque, claro, porque yo me quedé con esto que dijiste. Y seis meses para sacar la ley base. Si todavía no salió esto que estamos describiendo del caos tributario y de esta superposición de impuestos que hacen que sean impagables, puede llevar un siglo. Ayúdame a terminar con cierto optimismo. ¿Qué miro? Pero yo pensé que iban a llamar una tarotista para terminar con cierto optimismo. ¡No, no, no! ¡Dipache! ¡Dipache! ¡Colaborá, dipache! Escuchame, escuchame. Mi columna de Infobae el otro día dice, le decía que toda la vida de un suizo cae en la de un semestre de una argentina. La verdad. Toda la vida de un suizo sabe... Bueno, pero escúchame, para amargar nos lo hubiéramos llamado a Chousa. Sí. No te llamamos a vos para que nos amargue. O a Sabina Frederick. Que dijo que, claro, en esos países se aburren. Claro. Sí, no, no. Danos algo de esperanza, dipache. No, yo lo que digo es, ojalá que lo que nos esté pasando en Ley Bases sirva de escarmiento que este tránsito va a ser muy, pero muy, muy, muy lento al principio. Y yo no generaría una sobreexpectativa. Y lo digo en serio. O sea, vos me decís, cerremos, cerremos. No generaría una sobreexpectativa. Ejemplo. Mi ley dijo, voy a sacar 300. Impuesto país. Retenciones. Sí. E impuesto a débitos y créditos. Sí. ¿No? Maravilloso. Y vos sabés que sacar impuesto país es un montonazo. Sí, claro. O sea, si él logra sacar impuesto país este año, es un milagro. Sí, bueno. Sí, puede levantar el cepo. ¿Me entendés? Entonces vos fíjate que tenés en Argentina 148 impuestos de acuerdo al DIARA. 148. El impuesto país es el que más está recaudado. Vieron la recaudación de mayo. Sí. Entonces, solamente sacar uno de los 148 es un milagro. Por eso digo, tratemos de acostumbrarnos a pequeños triunfos que hagan un camino largo hacia justamente esa Argentina de la salida de esta burocracia, de la salida de la carga tributaria y la desregulación. Pero tomemos a cada pequeño triunfo como uno enorme, ¿no? Bien. Bueno, me gustó más el final, ¿eh? Me quedé un poquitito más aliviada. Me gustó, me gustó. Estuviste bien. Estuviste lucido. Escúchame, Dami. Mañana vas a exponer en el décimo congreso a la TAM Economic Forum. Esto es ocho y media en Golden Center. Ahí en Cantillo y Guiraldo, ¿no? En Parque Norte. Exactamente. Todo lo que lo ha recaudado va a ir a la Fundación Jadaria, al Hospital de Niños. Se esperan como 2.500 personas ahí en este lugar. Así que invitado. Va a abrir el Ministro de Economía. Después está en mi panel y está Riasu con Sucho. Sí. Está Marangoni, Gustavo. Está Pilar La Gola. Está Sucho Vicky, claro. Vos decías, Darío Epstein, que estuvo en la organización y, bueno, y el presidente de la Nación. Y cierra Javier Milita. Así que mañana estaremos ahí con el sector empresarial. Perfecto. Nosotros que hemos ocho y media, una vez que vos terminás y das el vaso medio lleno, nos vamos. Vámonos. Nos vamos. Tenemos muy bien. Ah, muy bien. Muy bueno. Vamos a verte a vos, Dipache. Vamos, vamos, vamos. Hay fiesta. Ocho y media de la mañana. ¿Qué dices? ¿Cómo pensabas que era ocho y media de la noche? No, yo pensé ocho y media de la noche. Ocho y media de la mañana. Esta es gente seria. Bueno. Bueno, seguimos derechos. Seguimos derechos. Seguimos derechos. Seguimos a levantar de temprano. Dami, gracias por la charla. Un placer. Abrazo grande, chicos. Un beso grande. Era Damián Dipache, analista económico, especialista en consumo, en el aire del Observador, 107.9. Calabro 107.9. No te vayas. 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 No te vayas.